Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos empezando nuestro programa de todas las semanas, aquí en los sábados, en Ecomedios. ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, hoy tenemos un programa muy divertido, como siempre, muy periodístico, con todo esto que está pasando en el país. Y aquí estamos nosotros como desde hace dos temporadas, tres, la tercera es esta, en que estamos en Ecomedios con Javier Martínez en la operación técnica, con Gonzalo Benítez Cruz en la producción del programa, y con todos ustedes del otro lado escuchándonos. Así que un placer participar en algo donde ustedes estén involucrados también. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu, y esto se llama La Barra de Macu, que aquí comienza. Voy a saludar antes de contarles cómo viene el programa a Gonzalo Benítez Cruz, que está en línea y es nuestro productor. ¿Qué haces, Gonzalo? ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? Todo muy bien acá, con la onda ya para empezar el programa, con Javier Martínez, como dije, en la operación técnica. Y ya estamos para adelante, ¿no? Lindo programa armaste, ahora le cuento a la gente. Sí, sí, tratamos de buscar, siempre, viste, los temas que mueven la semana, que mueven la aguja. A ver, algo bueno que en este país siempre hay temas, ¿no? Pero bueno, no sé si es bueno. Siempre hay, ¿no? Nunca deja de haber. No hay que buscar mucho, ¿no? No, tal cual. Bueno, estate atento porque en cualquier momento vamos con el deporte y vamos con todo lo que tenemos. Esto es La Barra de Macu. Vamos a empezar hablando con un productor agropecuario. A propósito de la sociedad rural, yo vivo a dos cuadras de la sociedad rural, se arman líos, así que con la gente, hacía dos años que no se hacía, se volvió a hacer. Así que hoy vamos a hablar sobre el tema de las retenciones y la soja que está pisada por los productores y que tienen razón por un valor del dólar que en comparación, primero que es un valor bajo, pero en comparación con los países que están cerca a nosotros, es bajísima. Así que vamos a hablar con Néstor Rullet dentro de un ratito, productor agropecuario que tuvo ahí actividad muy variada durante los últimos años. Después vamos a hablar con Julieta Cortijo, es la titular de la casa de Ronald McDonald, que hacen un trabajo muy interesante. Vamos a preguntar, quiero hablar, la primera vez que voy a hablar con Julieta, sobre la casa Ronald McDonald y cuál es la finalidad de esa casa y qué es el trabajo que hacen. Después voy a hablar con uno de mis periodistas preferidos, vive en los Estados Unidos, se llama Adrián Sack. Adrián es periodista de A24 y del Grupo América, es un fan total del periodismo y es un fanático total de Batman, programa que cuando yo estaba en Canal 13 y era más joven, hacía por allá. Después vamos a hablar con Gustavo Carabajal. Gustavo Carabajal es un periodista especializado en criminología, en policiales. Gustavo me dijo hace un año y medio, acá en este mismo programa, algo que a mí me impactó y que ahora se está develando como una gran verdad, que es el caso María Marta García Belsunce. Todo lo que me fue diciendo Gustavo Carabajal en aquella nota que hicimos a propósito del crimen no resuelto de María Marta García Belsunce. Hoy se está dando en especial con el imputado que está estos días en el banquillo de los acusados desde hace unos 15 días. Así que vamos a hablar sobre ese tema con Gustavo Carabajal. Y vamos a terminar con algo súper grato, que es un restaurante que queda en Manzanares, que me encanta ir, fui dos o tres veces, y su chef y propietario se llama José Luis Mastelone. Es pariente de la gente de La Serenísima con ese apellido, pero vamos a hablar un poquito, se llama 1888 el restaurante. Así que acá estamos para vivir este programa del día de hoy. ¿Está Néstor Roulette? ¿Lo tengo en línea ya? Sí, Macu, ya lo tenés en línea. Bueno, qué interesante. Néstor Roulette, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Un placer, un placer ahí hablar con vos y bueno, poder que nos instruyas un poquito del momento tan grave que vive la Argentina, pero un poco del momento del campo. Yo soy de Bolívar, provincia de Buenos Aires, y cada vez voy más porque mis padres están grandes, y tengo que ir bastante, así que hay mucha preocupación en la gente del campo, ¿no? Sí, sí, sin duda, sobre todo porque primero que el gobierno, para que tengas una idea, hace una extracción de la producción del ingreso bruto nuestro de un 70, un 60% en cada una de las producciones. Digamos, en el caso más ejemplar es el de la soja, donde países vecinos cobran 500 dólares la tonelada a los productores, y nosotros estamos cobrando 150, 160 dólares la tonelada. A ver, Néstor, repetí este concepto, sí sé de lo de la comparación, lo sacaron el otro día y lo leí, que por eso dijimos con la producción, hablemos con Rulet, pero ¿el 60 o 70% se queda el gobierno de la ganancia de ustedes o de la ganancia de la gente del campo con la producción? Sí, sí, no es ganancia, no es ganancia porque es del ingreso bruto, digamos. El ingreso, perdón, perdón, el ingreso bruto. Vos agarrás y largás, por ejemplo, decís, bueno, voy a hacer estas 100 hectáreas, ¿no? Estas 100 hectáreas las voy a empezar a cosechar. Bueno, las primeras 60, para que tengas una idea, las tenés que cosechar, cargársela en camino y llevársela al puerto y son para el Estado. ¿Cuánta cantidad es esa que dijiste? El 60%. Te lleva del ingreso bruto. El 60%. Directamente. Y para poner bien claro la realidad, es que vos comparás cuánto cobra un productor argentino, dólar billete, cuánto cobra un productor de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, o de Estados Unidos, el ejemplo más claro es poner países vecinos para que no diga la gente, bueno, te vas muy lejos, bueno, un productor de esos países cobra entre 550 y 560 dólares la tonelada y en el caso del productor... ¿Cuánto representarían las ganancias eso? Porque si le llevan el 60% a los argentinos, ¿cuánto les estarían, digamos, como para hacer esa comparación con lo primero que dijiste? ¿En qué comparación decís vos? Digamos, no, lo que vos decías recién es, cuando un productor argentino trabaja, el Estado se lleva el 60% de eso, ¿no? ¿Cuánto se llevarían los demás países con estas comparaciones que haces vos? Cobran eso, nada, cobran eso, nada, digamos, un productor de Uruguay vende una tonelada de soja, se lo pagan en peso uruguayo, va a la casa de cambio y le dan los 560 dólares. Un productor argentino vende la soja, la soja viene en los 550, 560 dólares a la Argentina, el exportador se lo da al Estado porque lo tiene que vender sí o sí a la casa central, al Banco Central, se lo da al Estado, el Estado te cotiza, te saca el 33% automáticamente, de los 550 dólares te saca el 33% queda 370 dólares, de los 370 dólares lo pasás a peso, al dólar oficial, que está a 129 pesos y te pagan eso, digamos 50.000 pesos, cuando vos lo dividís por el dólar billete, es lo que te estoy diciendo, te quedan 150 dólares. A vos te dan los pesos, ojo, nunca nosotros vemos los dólares, lo que nosotros cobramos siempre es peso. Eso sucede en la soja, muy parecido en el maíz, muy parecido en el trigo, en ganadería un poco menos la presión, impositiva, pero en definitiva, lo que nosotros estamos viendo, Macu, que vos trabajás, producís, buscás técnicas para bajar los costos, a ver cómo podés subsistir, cómo podés superar esta extracción que de alguna manera te deja fuera de mercado, y cuando haces todo ese sacrificio, escuchás a un presidente que te trata de angurriento, de oligarca, que tenemos escondidos 20.000 millones de dólares en grano, cosa que no existe, te puedo asegurar que no existe esos 20.000 millones. Claro, ahí estaban hablando... Y eso es lo que te da bronca. Claro, no, pero totalmente, totalmente justificado todo lo que decís. El dólar MEP, me lo explicás un poquito, porque se está corriendo la versión de que les darían el valor dólar MEP. El dólar MEP es una de las herramientas que tiene el gobierno. ¿Cómo lo ves a eso? Vos fíjate cómo es el tema. Nosotros somos productores agropecuarios, y nos gusta producir y vender lo nuestro. Nos hacen meter en un sistema financiero que realmente es tan engorroso, te digo, que cuando vos sacás los números que tenés que anotarte en este lugar, tenés que poner en el banco en tal lugar, tenés que hacer una declaración jurada, cuando vos ves tan engorroso para ganar de pronto un 5, 6, 10%, cuando mucho más decís, no, sigo en la mía, porque el productor agropecuario, y vos que sos de Bolívar lo sabés, no es una persona que esté especializada financieramente. Es un gringo, es un productor de campo, ¿viste? Pará, dejame que te haga un chiste de esto, un meme, ¿viste? Que son los chistes que se hacen en las redes. Ayer vi uno espectacular que decía, era una foto de Albert Einstein con un pizarrón, y vendió como con, decía, Albert Einstein tratando de explicar el dólar soja, ¿no? Una cosa así, porque era como inexplicable, ¿no? Bueno, aparte vos fijate, hasta el mismo gobierno te dice, bueno, el dólar soja, no, nosotros cobramos la soja en peso, lo que corresponde, los 50.000 pesos la tonelada, lo que corresponde, nosotros cobramos eso, después vos tenés que ir a un sistema financiero, donde es tan engorroso, que es lo que vos decías, ese famoso meme, es una realidad, porque el productor agropecuario, lo que quiere es producir, quiere producir, te digo más, está preparado para producir muy bien, vos sabés que al gran clima argentino, al gran suelo argentino, hay algo que los productores, todos los productores del mundo, te miran a vos, porque la gran capacidad de innovación y tecnología que tiene el productor argentino, y por eso puede superar el trance que está superando hoy, cuando vos le decís a un brasilero, che, estamos cobrando 150 dólares la tonelada, te mira y dice, no, no, dejate de joder, no, no, no puede ser. Bueno, nosotros lo hacemos. Recordemos un poquito esa tabla que hiciste vos, o que salió Néstor, y que la tenés ahí en la memoria, sobre esos 150 dólares, ¿cuánto valen en los países cercanos a nosotros? Bueno, más o menos ahora aumentó la soja, aumentó a valor internacional, para que vos tengas una idea, unos 20 dólares, es decir, si le sumamos esos 20 dólares, más o menos los productores, el de Uruguay, por ejemplo, está alrededor de 550 dólares, otros 500, un poco más el de Brasil, porque tiene un tema que puede vender el poroto a China, gran parte del poroto a China, entonces tiene como, entre comillas, un costo-oportunidad, entonces le está vendiendo un poco más caro, a 560 dólares, el de Paraguay exactamente igual, 550, 560 dólares, y en Estados Unidos hoy hizo 580 dólares. Esos son los que cobran los productores de los otros países del mundo. ¡Qué impresionante! ¿Cómo era la relación cuando el gobierno de Macri, Néstor? Mira, digamos, si algo de alguna manera... ¿Por qué? Porque nosotros en el... Te voy a explicar porque hablan del productor sojero, y la verdad es que ningún productor es sojero. El productor hace soja, maíz, trigo, ganadería. ¿Por qué? Porque los suelos, para que se conserven, para que tengan los nutrientes suficientes, para que tengan la estructura suficiente, vos tenés que hacer toda una rotación. Vos tenés que rotar la soja o el girasol, que son las leguminosas o liaginosas, con gramíneas, que son trigo, maíz, o con algo de ganadería. Por eso el productor, fíjate este año, el productor dijo, bueno, en vez de vender mucha soja, vendo algo de soja, que generalmente vende un 50% hasta junio de la cosecha, pero voy a vender más maíz, porque el maíz tiene mejor precio que la soja en forma proporcional. Y vendió mucho maíz. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de Macri? En el tiempo de Macri, cuando nos sacaron las retenciones en trigo y maíz, automáticamente hubo una explosión de producción de estos productos. Y pasamos de una rotación, que lo ideal siempre es 50 y 50, 50% de gramíneas y 50% de oleaginosa, pasamos de una rotación que era el 25% de gramínea y el 75% de soja, pasamos a casi un 50 y 50. Digamos, ¿qué es lo que favorece cuando vos le sacás la pata al productor? Incentivas, claro. Exactamente, lo incentivas a producir más y mejor. Y eso es un poco el planteo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque vos date cuenta que hace 15 años, 20 años, que nosotros estamos con la misma producción por hectárea de soja, de 3 toneladas a 3 toneladas a 50, cuando otros países, como por ejemplo Brasil, nos pasó por arriba. Brasil, para que tengas una idea, hace 20 años producía entre 30 y 40 millones de toneladas de soja. Hoy produce 120 millones de toneladas de soja. ¿Por qué? Porque puso más campo, tiene más producción. Y aparte más producción por hectárea. Más producción por hectárea. Claro. Eso es lo que logró. Igual que decimos, no, Brasil no va a producir maíz, decíamos hace 15 años. Está produciendo tres veces más que nosotros. Nosotros nos quedamos, pero nos quedamos no solo por superficie, sino también porque estamos produciendo menos por hectárea. Y eso es lo que te produce las retenciones, menos extensión de hectáreas, estás diciendo, menos cantidad de campos. Con la misma cantidad de hectáreas, vos podrías producir mucho más. Con la misma, es decir, no decir, porque de pronto te asocian al desmonte. No, 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 no hablemos nada de eso. Con las 40 millones de hectáreas, 36 millones de hectáreas que hoy Argentina siembra, nosotros podríamos estar entre un 20 y un 30% más de producción. Más. Sí, no hay duda, no hay duda. Si al productor le sacan la pata de encima. Néstor, esas 35, 36 millones de hectáreas que acabas de decir, ¿no? Sí. ¿Qué producción? Imagínate que el gobierno juegue para la Argentina, ni siquiera para ellos. Sí. ¿Qué producción se puede obtener? Porque ahí están hablando de, bueno, fueron años muy buenos en algunos años, y de mucha recaudación, y además, la Argentina con el campo en acción es una cosa, si en el campo estamos muertos. Exactamente. Bueno. Contame un poquito la producción esa que se podría tener. Mirá, de 100 millones de toneladas, 110 más o menos millones de toneladas, el proyecto, hasta un mismo proyecto, para que vos tengas una idea, del kinerismo, que fue en el 2012, me parece, que era un proyecto productivo para llegar en el 2025, me parece, a 130 millones de toneladas. Y vos decís, che, pero esas 20 o 30 millones de toneladas más, ¿se puede? Totalmente. Totalmente. Se puede producir más, se puede transformar en otros productos, en productos elaborados, y se puede tranquilamente vender al mundo, porque el mundo necesita alimento, y nosotros estamos preparados para producirlo en forma muy competitiva. Te puedo asegurar que hoy la Argentina le ingresaría, ya le está ingresando a muchos dólares, porque vos date cuenta de que en este semestre ingresaron casi 5 mil millones de dólares más que el año pasado, y todo por el precio internacional, le hubiese ingresado muchísimo más dólares, y no estaríamos hablando del grave problema que hoy tiene el gobierno, que aparte, que aparte de haberle ingresado más dólares, indiscutiblemente gastó más, porque si no, no estaría en esta situación. La paciente que está. Totalmente. Totalmente. ¿En cuánto juega la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania con este panorama mundial del cual hablas vos? Bueno, al principio fue un gran impacto, al principio fue un gran impacto, y ahora se está moderando. Digamos, ahora de alguna manera el mundo se fue acomodando y se está moderando, pero indiscutiblemente el impacto se nota. ¿Por qué? Porque hay 20 millones de toneladas en Ucrania que no se pueden sacar. Date cuenta que el otro día dijeron, saquenla, y después le tiraron una bomba ahí en Odessa, en el puerto de Ucrania, los rusos. Así que bueno, pero indiscutiblemente que incide, por eso el precio internacional de la SOC está cerca de los 600 dólares, que nunca estuvo, estuvo en el 2008, nada más. Después bajó y ahora está de nuevo 600 dólares la tonelada, pero bueno, indiscutiblemente la incidencia tuvo un, sobre todo, sobre todo porque hay partes tanto de la soja como del maíz que se usan para combustible, para biocombustible, y el petróleo ha subido, y eso hizo que los aceites tuviesen un buen precio, igual que el etanol. Claro. Qué interesante, ¿no? A ver, se están viniendo nuevas medidas en la Argentina, evidentemente, somos un país muy creativo, porque ponemos una ministra de Economía que la sacan a los pocos días, o la suplantan, o la mandan como embajadora, todavía no, se está decidiendo la situación, pero digamos, ¿cuánto ves, cuál sería un dólar que le serviría al campo, en tu opinión? No, ni siquiera representando el campo, la pregunta es en forma personal, es decir, porque el otro día se hablaban del MEP, este, y que representaría para las arcas del gobierno unos 9.000 millones de dólares, yo no sé si ese número está bien, no sé cómo lo ves vos, pero qué, porque, digamos, debería ser una medida, por lo menos, que a ustedes los entusiasme, y que les permita tener una ganancia, es decir, que ese silo se vacíe y se exporte, ¿no? Pero mirá, no es una cuestión de dólar, nosotros, porque el gobierno anda diciendo que el campo anda buscando una devaluación, el campo no anda buscando una devaluación, lo primero, lo primero, lo primero que busca el campo, es que le bajen la presión impositiva, y segundo, que se unifique el tema del dólar. Voy a hacer un agregado, no solo el campo, ¿no? No, no, toda la Argentina, la presión impositiva argentina. Claro, toda la Argentina, no hay duda, pero aparte, lo que te quiero decir, Macu, que es fundamental, ¿de qué hace un solo dólar? Que vos tengas un dólar para vender y para comprar, no que tengas que vender a un valor el dólar y tengas que comprar con otro dólar. Eso es lo tremendo de la Argentina. Ahora, si vos me decís, yo no soy economista, si vos me decís, che, se unifica en el dólar, se puede ir a 350, o se puede quedar en 240, no sé, no soy economista, pero indiscutiblemente lo que le conviene a la Argentina, no al campo, no al campo, sino a la Argentina, es un dólar unificado, como fue en su momento, y donde vos puedas hacer las transacciones bien. Para eso, indiscutiblemente, pasa como en tu casa, ¿viste? Si vos gastás más de lo que recaudás, de lo que te ingresa, bueno, indiscutiblemente tenés dos alternativas, o te endeudás, o si no, qué sé yo, si tuviese la maquinita para ser vigente, hacer la maquinita para ser vigente, pero son las alternativas. Ahora, lo que tenés que hacer, indiscutiblemente, acomodar las deudas del Estado, y empezar a trabajar de otra manera. Claro. Te pregunto, vos fuiste secretario de agregado de valor, ¿qué significaría eso? Contanos un poco. Sí, se llama bioeconomía, agregado de valor y alimentos. Era la secretaría. Ah, bueno, nosotros... ¿En qué momento lo hiciste? Contanos un poquito ese trabajo que ha realizado. Yo estuve en el primer periodo del gobierno de Macri, en los dos años, donde, bueno, es lo que te dije, fui de alguna manera junto a Ricardo Burchaire, acompañé al ministro Burchaire, realmente un gran ministro, para mí fue un excelente ministro, porque, bueno, ahí trabajamos y logramos cosas. Por eso yo le digo a todo el mundo, lo que podés lograr estando en la función pública, trabajando con gente con sentido común y coherencia. Por ejemplo, se bajaron las retenciones de todo, de todo, menos de la soja, porque de la soja se iba a hacer en forma escalonada, pero se bajó las retenciones de todo, se sacó cero maíz, cero trigo, cero carne, cero las economías regionales. ¿Vos sabés las economías regionales que nosotros tenemos? Son espectaculares. Tenemos desde, qué sé yo, decirte, desde el norte, la chía, alimentos andinos, en el centro, todos los olivares, digamos, contra la cordillera, toda la parte de olivares, el tema de las vides, el tema del ajo. Pero un tema ahí, no te quiero cortar, pero un tema ahí, porque por una cuestión personal, estuve yendo bastante a San Pedro, el año pasado. Sí. Justo un día me puse a conversar con varios productores, y ahí en San Pedro, un lugar de cítricos, ¿no? Sí, sí. Había mucho reemplazo de esa industria, de la industria cítrica, o de ese trabajo, hacia campos que ya se ponían a trabajar con respecto a la soja. ¿No? Porque la soja, si bien no hay un, digamos, no hay un crecimiento como planteaste recién, como ocurre en Brasil, pero muchos se tiran a la soja porque les da, son más ganancias, ¿no? No, no, pero aparte de más ganancias, para ganar lo mismo, vos podés llegar a ganar lo mismo, con muchísimo menos trabajo, ¿por qué? Porque vos, por ejemplo, en lechería, te pasa exactamente lo mismo, donde vos, a lo mejor sacás lo mismo que la soja, pero tenés un dolor de cabeza que una vaca no te parió, que no pudiste ordeñar, y en el tema de San Pedro pasaba lo mismo, no se consigue gente para cosechar limones, para que vos tengas una idea en la Mesopotamia, o naranja. Entonces, el tema que hay es que, por eso te digo, es una organización total de la Argentina, y siguiendo con la secretaría, yo lo que te digo, yo pongo ejemplos chicos, por ejemplo, veíamos que la caña de azúcar tenía un problema enorme en Tucumán, y dijimos, bueno, ¿cómo se soluciona? Bueno, se producían 400.000 toneladas más de lo que se consumía en la Argentina, y eso se tenía que exportar a un precio muy bajo, y bueno, y el productor no sobrevivía. Entonces, dijimos, bueno, lo vamos a transformar en etanol, en alcohol. Se transformó en alcohol, le pedimos en ese momento a Mauricio Macri, me acuerdo, el 2% más de participación del etanol en la Nasta, se dio, y se transformó Tucumán. Una cosa simple, pero simple, y bueno, como eso hicimos lo mismo con el tema del aceite de olivo, hicimos lo mismo con el tema de lo que era ajo en Mendoza, es decir, se puede hacer muchas cosas con sentido común, y es lo que te estoy diciendo. Yo creo, yo creo, a lo mejor alguno me puede llegar a desmentir, decir cualquier cosa, pero yo creo de que la persona que entra al Estado tiene que conocer, tiene que haber pagado un sueldo, tiene que conocer, porque indiscutiblemente, te digo sinceramente, yo veo que entran cada uno abogado, con todo respeto al abogado, abogado y que guitarrean y saben de todo, qué sé yo, viste, a mí realmente me preocupa, es decir, acá tiene que entrar gente que sabe, ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando entras, y me ha sucedido a mí, y le ha sucedido a mucha gente en ese momento, te sentís como aislado, algo, querés tomar las decisiones, y es tan la burocracia política, el tema del Congreso, el tema, que no se pueden llevar a cabo muchas políticas, por mala suerte, y bueno, a causa de eso, año a año vamos postergando decisiones, que realmente hay que tomar en el país. Claro, tu lugar de residencia es Córdoba, ¿no? Vos sos cordobés, Canals, yo estoy en Canals, en este momento estoy en Canals, que es, para que vos tengas una idea, ruta 8, entre Venado Tuerto, y Río Cuarto, al lado de la Carlota, dicen los, los carlotenses, mi pueblo se llama Canals. ¿Y cuál, qué hay, qué se produce, en toda la zona donde estamos? Bueno, nosotros, en esta zona, es una zona que tiene lechería, ha perdido mucho los tambos, porque toda esta política, también te quiero aclarar esto, Macu, toda esta política, transforman a la producción agropecuaria, en una producción financiera, es decir, viene un inversor, dice, che, ¿cuál es la rentabilidad de la soja? El 5, 6% en dólares, 7%, bueno, de pronto, para él, para las inversiones financieras, sirve ese 5, 6%, para un productor agropecuario, chico mediano, de 50, 60, 100, 200 hectáreas, no le sirve, porque lo que le queda, le sirve para vivir, y un poquito más, y no puede hacer grandes inversiones, entonces, lo mismo sucede con el tambo, lo mismo sucede con la ganadería, es decir, hay mucha, se ha transformado, a lo largo de los años, una producción agropecuaria, en una producción financiera, y te digo sinceramente, yo siempre digo, no es lo mismo ser del campo, que tener campo, y vos que estás en Bolívar, lo podés saber, ser del campo, es muy particular, tener un don de pertenencia, vivir en el campo, yo tengo 7 hijos varones, que se han criado acá, en el pueblo, leí que tenía 7 hijos varones, me impresionó, que impresionante, iba en bicicleta, los chicos, los chicos fueron en bicicleta, hacia, ¿cuál es el pueblo que tenés cerca vos, de ahí de tu campo, cómo se llama? ¿cómo? ¿cómo se llama el pueblo, que vos tenés cerca de tu campo? Canals, 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 ¿y cuántos habitantes tiene Canals? Canals, con ese, al último, exactamente, que es una localidad, de 10 mil habitantes, más o menos, 10 mil, ajá, ok, yo sé, ¿tus hijos andan ahí, vos vivís ahí en el pueblo? no, lo que pasa, lo que pasa es lo siguiente, en el interior productivo, una vez que los chicos terminan el secundario, se tienen que ir a estudiar afuera, claro, entonces, bueno, ellos se fueron desarrollando afuera, tenés, tenés que alquilar departamentos, tenés que pagar, eso no es tan, tan simple la vida del interior, que mucha gente, nosotros tuvimos, para que vos tengas una idea, agua corriente, hace 5, 6 años, gas tuvimos el año pasado, ¿cuánto queda Canals, desde la ciudad de Buenos Aires, cuántos kilómetros queda? 450 kilómetros, claro, un viajecito, yo a Bolívar tengo también, 340, es un viaje también, ¿no? Es un viaje, es un viaje, y nosotros, en realidad, estamos medio, en el medio de la Pampa, lo que hace que estemos a 300 kilómetros de Rosario, a 300 kilómetros de Córdoba, y a 450 en Buenos Aires, entonces, la localidad más cercana que tenemos, grande, podríamos decir, es Río Cuarto, que está a 150 kilómetros, y que van nuestros hijos a estudiar, tanto a Río Cuarto, como a Villa María, que también queda a 150 kilómetros, es el lugar donde mandamos nuestros hijos a estudiar. Ah, ok, ok, perfecto, o sea, ese es el centro, digamos, de estudio, el centro para los chicos. Exactamente. Néstor Rullet, muchísimas gracias por tu, a ver, una última para tener una idea, si las cosas estuvieron, las políticas estuvieran acomodadas, el campo hoy, con el precio internacional de la soja, y de todos los cereales, pero de la soja en particular, ¿cuánto podría estar recaudando, y trayendo para la Argentina? Y yo creo de que hoy está trayendo bastante dólares, muchos dólares, hoy estamos hablando de 44 millones de toneladas de soja, 500 dólares, estamos hablando de 22 mil, 23 mil millones de dólares, para que tenga una idea de soja, de maíz 50 millones de toneladas a 300 dólares, son otros 15 mil millones, y ponerle de trigo otras 20 millones de toneladas, a 400 dólares, otros 8 mil, 10 mil millones, es decir, sumar 25, más 15, más 10, estamos hablando de 50 millones de dólares solamente, solamente en estos tres cultivos, agregarle el girasol, agregarle la carne. 50 mil, perdón, 50 millones no. 50 mil millones de dólares. Ah, 50 mil, claro, claro. Sí, sí, eso es lo que es. ¿Y cuánto recauda Argentina? Ahora, con todo este tema político que hay económico. esto es lo que está recaudando hoy. Esto es lo que está recaudando hoy. Yo te puedo asegurar de que si le sueltan la mano al productor, entre todas las economías regionales, entre la carne, la leche y los granos, y no menos de 60, 70 mil millones de dólares, estaría recaudando gracias a Camus. O sea, a ver, es interesante la primera parte, me impacta la primera parte. Argentina, en la situación que está con este gobierno de Cristina y de Alberto Fernández, recauda, aprox, 50 mil millones de dólares en cereales. Sí, 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 tranquilamente. Vos date cuenta que representa más o menos el 60% de la exportación de Argentina, el 70% son del sector agropecuario. Impresionante. Néstor Rullet, muchísimas gracias, un agrado hablar con vos, muchas gracias. Vos igualmente, un fuerte abrazo. Chao, suerte. Fuerte abrazo, adiós. Néstor Rullet, productor agropecuario de la situación que vive la Argentina. ¿Escucharon esa última parte? Este me impacta. 50 mil millones de dólares, Argentina, que a pesar de que estamos arruinados, recauda por la venta de cereales al mundo. O sea que si la Argentina tuviera incentivos y este gobierno fuera otro, ojalá que el próximo lo haga, se podrían estar recaudando arriba de 60, 70 mil millones de dólares. Impresionante. Bueno, vamos con comerciales y seguimos en la tarde de hoy con nuestro programa de todos los sábados. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5254 2353 Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla llega a Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más vos. Impulsamos el desarrollo del país. DESA. Energía que transforma. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR. Mirando al futuro desde 1951. OSDEPIM, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología, presenta Doctor OSDEPIM, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de casa. Bueno, aquí estamos. Seguimos en la tarde. Vamos a conversar ahora con la... Le voy a preguntar a Julieta, la presidenta, la directora de la Casa Ronald McDonald y vamos a empezar a hablar de esta casa, la función, qué hacen. Es una casa que hace muchos años que está y vamos a averiguar sobre ella. Julieta Cortijo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Soy Macu. ¿Qué decís? Hola, Macu. ¿Cómo estás? Un gusto estar en contacto con vos. Igualmente, igualmente. Bueno, a ver, primero, ¿cómo estás? ¿Cuánto hace que trabajás en la casa de Ronald McDonald? Bueno, primero estoy muy bien, eso para compartir con todos. Yo en la casa de Ronald trabajo desde el año 2014, ya son más de ocho años. Antes en otra función, ahora a partir de febrero como directora ejecutiva, con esa enorme responsabilidad, pero también con el orgullo y el privilegio de hacer un trabajo que nos llena el alma y que tan positivamente impacta en la comunidad. Claro, claro. ¿Y venías de qué otros trabajos? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión, yo estudié comunicación en la Universidad de San Andrés y bueno, estuve por las áreas de agencia de prensa, de comunicación, de eventos y luego en la casa Ronald como responsable de desarrollo de fondos y de comunicación hasta que, bueno, cambié la posición este año. ¿Qué sos? ¿Qué posición tenés ahora en la casa? Ahora soy la directora ejecutiva. Mirá que bueno. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Contanos un poco de la casa Ronald McDonald, contanos la relación con McDonald. Ponenos un poquito en situación de cómo es esa cuestión. Después vamos a ir hablando del detalle de lo que vienen haciendo hace años, pero primero preferiría que nos cuentes un poco la función de la casa. Cómo no. La casa Ronald trabaja en Argentina hace más de 25 años y nuestro objetivo principal es acompañar a las familias y mantenerlas cerca en un momento muy complejo como es la enfermedad de un hijo. Nosotros trabajamos a través de 11 programas, las casas, las salas familiares y las unidades móviles y lo que hacemos, Macu, principalmente es convertirnos en ese hogar, en ese espacio de contención cuando muchas familias se tienen que trasladar desde muy lejos justamente por la enfermedad compleja de un hijo, ¿no? Y nos encargamos de que permanezcan cerca acompañando a ese niño, a ese chico porque entendemos que que esa familia esté cerca acompañándola impacta positivo en el proceso de recuperación de ese chico. Mirá que interesante. O sea, pongo un ejemplo. Una familia que tiene la mala suerte de tener un chiquito que está enfermo viene a Buenos Aires, por ejemplo, y se hospedan ahí en la casa de ustedes. Exactamente. Lo importante a mencionar también es que no trabajamos solos, siempre trabajamos en alianza con un hospital y es el hospital el encargado de derivar a la familia a la casa Ronald. Es decir, no somos nosotros quienes decidimos si familia ingresa. Siempre es el servicio social del hospital aliado quien deriva a esa familia a la casa Ronald y nosotros abrimos las puertas el tiempo que sea necesario para hacerle más livianito ese momento, ¿no? Para ocuparnos de que estén cómodos, que tengan su habitación, un comedor grande, una cocina grande, un jardín donde los chicos puedan jugar, donde los chicos también pueden continuar su escolaridad porque recibimos a las maestras de las escuelas domiciliarias u hospitalarias. Y siempre garantizando que esa familia pueda estar muy cerquita del hospital para que en caso de, por ejemplo, recibir un trasplante, no tengan que, digamos, la distancia no sea un problema para entrar en esa cirugía. ¿Cuáles son los hospitales que trabajan con ustedes o qué relación tienen con esos hospitales? ¿Cuáles serían? Mirá, nosotros trabajamos con siete hospitales aliados, las casas y las salas, en Buenos Aires con el hospital italiano, en Mendoza con el hospital Noti, en Córdoba con el hospital de la Santísima Trinidad, en Bahía Blanca con el hospital Pena, y también tenemos salas familiares que son dentro de los hospitales, dos dentro del hospital Garrahan y una dentro del hospital de niños de La Plata, Sor María Ludovica. ¿Pero tiene algún costo para la familia que tiene esa situación con ese chiquito que tiene un trasplante o que tiene una operación o una situación así tan grave? Para las familias no tienen ningún costo, digamos, nosotros nos aseguramos, digamos. Y después ahí hablaste, o sea que tienen varias, Ronald McDonald tiene varias casas en la Argentina. Tiene cuatro casas en el formato de casa. Esa es la casa que está cerquita del hospital, a una o dos cuadras, y que nosotros podemos darle contención hasta cuatro integrantes por familia. Es decir, tenemos, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos 30 habitaciones y cada habitación tiene una capacidad hasta cuatro. Ah, es grandísimo lo de Buenos Aires, es muy grande entonces. Es la más grande de todas, tiene 30 habitaciones, cinco pisos, y cada habitación pueden venir cuatro integrantes de la familia. Es decir, el niño que está en tratamiento y tres acompañantes más. ¿Y dónde queda esa casa, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires? Está en el barrio de Almagro, en la calle Perón, a una cuadra y media del Hospital Italiano. ¿Y cómo nace toda esta iniciativa? ¿Nos contás? ¿Es una iniciativa que se inicia en dónde? Que surge en Estados Unidos, en Filadelfia, hace más de 70 años, a partir de un caso real de una familia que estaba atravesando una situación compleja de salud, y la pediatra de esa niña manifiesta la necesidad de tener un espacio de las características que hoy tiene casa Ronald, para justamente darle ese espacio de contención a esa familia. Así que a partir de esa necesidad puntual, le tocan la puerta a McDonald's en Estados Unidos, que fue la empresa que confió y apostó a este sueño, y así fue como inició este proyecto que, bueno, como te decía, tiene más de 70 años y presencia en todo el mundo. ¿Y quién fue Ronald McDonald? Ronald McDonald, o sea, el nombre de la casa surge a partir de que, como McDonald's fue la empresa que inició este proyecto, y con el objetivo de no asociar la casa al ámbito hospitalario, y Ronald McDonald, siendo el payaso icónico, la imagen de la marca, bueno, surge a partir de ahí el nombre que se le dio al... Ah, entiendo, entiendo. Pero no había ningún McDonald's que se llamara Ronald, entonces. No, no, es simplemente la figura, el ícono. De hecho, en nuestro logo tenemos los guantes de Ronald, digamos, y por eso se llama la casa de Ronald McDonald. Sí, sí, llegué a conocer acá en la Argentina a quien nacía de Ronald McDonald. Simpaticísimo, porque fui muchas veces a... Me convocaron en algunas oportunidades y fui. Ustedes tienen un día de recaudación al año, ¿no? Exactamente, ahora se llama Grandía, antiguamente se llamaba el Mac Día Feliz, se celebra en noviembre, y ese día todo lo recaudado a partir de la venta del Big Mac es destinado a la casa Ronald McDonald y también a Fundación Cid. Claro. ¿Ustedes a la vez en Argentina tienen empresas que colaboran, o son ustedes nada más McDonald's que está haciendo este trabajo? No, no, de hecho, nosotros somos una asociación civil independiente, si bien Mac es nuestro principal sponsor, no es el único. La realidad es que tenemos un montón de empresas, pero también de muchas personas que colaboran todos los meses a través de su donación con su tarjeta de crédito dentro, pero la verdad es que si bien Mac es el, digamos, el partner de emisión, no es el único, y hay muchas empresas que donan, digamos, con sus donaciones a través de los eventos de recaudación que hacemos, a través de planes de patrocinio, también a través de la donación en especie, en productos o servicios para el sostenimiento de estos 11 programas, las casas y salas, para que te des una idea, funcionan 7 por 24, 365, no frenamos nunca. Claro, ¿y cuánta gente trabaja con ustedes ahí? Nosotros tenemos un equipo de staff de 24 personas entre la oficina central y los responsables y coordinadores de programas, pero además tenemos una red de voluntarios enorme que nos ayudan a que los programas funcionen de la manera que funcionan todos los días, ¿no? Los voluntarios son para la casa un pilar fundamental porque, en fin, la ayuda y el compromiso de nuestros voluntarios sería inviable poder sostener y hacer funcionar esta rueda. Claro. Y ya por último, preguntarte, ¿cuáles son los planes para este año? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho y qué van a hacer? ¿Cómo son las estrategias de trabajo que tienen para este año, para la temporada que estamos viendo? Mira, las casas y las salas están funcionando, ya volviendo, digamos, al funcionamiento normal, porque obviamente post-pandemia hubo una situación de cuidados extremos, teniendo en cuenta que todas las familias que recibimos ya estaban expuestas a una enfermedad. Así que hoy estamos de a poquito volviendo a la normalidad con full ocupación en todos nuestros programas y sí destacar el trabajo de la unidad pediátrica móvil, que es un camión de 13 metros de largo que recorre principalmente el conurbano de la provincia de Buenos Aires brindando atención primaria pediátrica, odontológica y oftalmológica de calidad en comunidades donde los chicos prácticamente no tienen acceso al sistema de salud. Es un programa que sobre todo después de la pandemia nos encontramos con realidades muy complejas, donde por ahí hay chicos que hacía dos o tres años que no visitaban a un pediatra, así que es un programa que particularmente ahora está teniendo un impacto descomunal. Claro, claro, claro. Muy bien, bueno, agradecerte esta charla y felicitar por ese programa. Dijiste que tenían cuatro casas, ¿cuáles serían las otras? ¿Dónde están ubicadas? En Mendoza, en Córdoba, en Bahía Blanca, en Buenos Aires, Mendoza, Bahía Blanca y Córdoba. En Córdoba. Muy bien, Julieta, muchísimas gracias. Gracias por la atención de esta conversación. Por favor, un placer. Y bueno, bienvenido, Macu, cuando quieras a visitar la Casa Ronald para contarte y que vivas las historias que por allí pasan. Totalmente, cuenten conmigo, ahí Gonza, que es nuestro productor, te va a pasar mi contacto, así que cuenten conmigo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, un beso para todos. Adiós. Julieta Cortijo, ahí está como la gerenta general de la Casa Ronald McDonald, y ahí está. Gonza, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Macu? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, acá estamos. Vos sabés que me vine a verlo a mi gran amigo Milo Lockett, ¿no? Sí. Así que más tarde, por ahí sí lo está pintando. Así que si lo cruzo, hacemos una conversa de un segundito. Pero bueno, contame un poquito de cosas divertidas del deporte de la semana. Lamentablemente es mucho divertido, no tengo para contarte, Manu. Macu, fue una semana muy complicada en cuanto al deporte. Bueno, divertido, divertido es una forma de decirlo. A ver, contame cosas del deporte si querés hablar. No podemos hablar solo de fútbol, ¿no? Porque claramente entre lo que pasó en Independiente, el fin de semana y estos últimos días de esta semana, fue complicado lo que pasó en Independiente, que bueno, teníamos una situación casi con un Moyano que se quedaba en el poder, con situaciones de violencia en la sede de Independiente el fin de semana pasado. Le torcieron el brazo ahí como para que haga elecciones, ¿no? Sí, se le torcieron el brazo. Aparentemente, viste, esto nunca se sabe hasta que no pase. Estaría a principios de octubre, que se llamaría elecciones. No sé en qué condiciones, porque claramente hay muchos temas con el tema de las elecciones. Recordemos que ella había tenido que pasar las elecciones creo que el año pasado, en febrero del año pasado o este año, y no hubo problemas con la lista opositora. Bueno, sabemos cómo es el tema Moyano, que siempre está en situaciones complejas que lo rodean, y bueno, claramente se complicó la situación, pero no le quedó otra. Moyano tuvo que ceder y llamar a elecciones a principios de octubre. Ahí había un tema, ¿no?, con mi colega animador, que quiere ser presidente, y lo habían... Sí, con Doman. Con Fabián, sí. ¿Cómo era la situación de Fabián Doman? Como que no le permitían presentarse, por una cuestión, no sé, de qué orden. Sí, es un tema de que tiene que ser socio por no sé cuánto tiempo, una cosa así, que siempre le buscan el pelo al huevo. Dentro de la lista también estaba el periodista Marconi. Sí, Marconi, sí. El confeso hinche independiente. Y bueno, no, pará, y el presidente de Lanús también está, el hombre de Macri. Claro, sí, que también es confeso hinche independiente, Cristian Ritondo, sí. Ah, también Ritondo, sí. También está Arrieto, la abogada. Había tú una serie de personas muy conocidas. Pero bueno, esta situación se fue agravando con el tiempo, porque también se agravó la situación deportiva del club, que cada vez cae en un pozo sin fondo, un independiente que los últimos dos, tres partidos los perdió, que no encuentra el nivel, que se fue Eduardo Domínguez, no solamente por malos resultados, sino porque no le traían los jugadores que pedía. De hecho, si recordamos, a principios de junio, a mediados de junio, principios de julio, el que estaba casi, casi adentro para llevarse a Liendro, que ahora está en River, era Independiente. Faltaba solamente plata. Sí, pero no consiguieron los 200.000 dólares, le habían prometido 200.000 dólares. Sí, 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 no consiguieron la plata y se terminó yendo a River. Bueno, esto me recuerda mucho a la situación que vivió mi querida Academia años atrás, ¿no? Cuando Independiente no tenía estos problemas, Racing sí los tuvo, y ahora realmente en la comparación Racing es el Manchester, ¿no? No, olvídate, hoy en día sí, te diría que sí. Es el Manchester United o el PSG con plata afuera, porque realmente la situación de Racing es muy buena y encima es inteligente para incorporar todo lo contrario y la vereda opuesta en todos los sentidos de Independiente, que es un equipo que le cuesta incorporar, que de hecho perdió un juicio con un jugador. Exacto, sí, lo leí, lo leí. Una carta que en la pandemia dicen que no llegó nunca al club, el jugador nunca cobró la plata, inhibió al club, perdió el juicio Independiente, un desastre. Es verdad que la primera gestión de Moyano fue buena, pero esta última gestión fue muy mala. Claro, exactamente. Bueno, ahí están, a ver, tenemos una nota, me dicen qué me están diciendo, ¿con quién tenemos en línea? Gustavo Carvajal nos está esperando. ¿Perdón? Gustavo Carvajal nos está esperando. Ah, perdón, perdón, pensé que íbamos con comerciales primero. Dame un segundo, Gustavo, ¿cómo estás? Soy Macu, ¿qué decís? Perdón, ¿eh? ¿Qué tal, Macu, cómo va? Perdón, disculpá que pensé que no estabas todavía enganchado. Todo bien. Vos sabés que en la apertura del programa dije, voy a hablar hoy con Gustavo Carvajal. Todo lo que me dijiste del caso María Marta García Belsunce se está comprobando ahora en el juicio que se está llevando a cabo estos días. Exactamente, Macu, porque los testigos que avalaron la hipótesis de los fiscales están declarando en sintonía con la presunción que indica que, según los fiscales, Nicolás Pachelo, vecino de Tantica, mató a María Marta García Belsunce. Y hoy es importante remarcar que, salvo Pachelo, nadie lo defiende. O sea, solamente él se está presentando como un chivo expiatorio. Dijo en los últimos días, han declarado como acusado en el juicio, en una declaración que no aceptó preguntas, pero sí tuvo la necesidad de salir a responderle a varios de los testigos que habían declarado durante esta semana. Dijo, por ejemplo, que él nunca había llevado un perro Rottweiler para que se lo cuidara a un señor que se llama Florindo Cometo. ¿Por qué es importante esto? Porque, según los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Fernando González, Pachelo había secuestrado a un perro, la mascota de María Marta García Belsunce y de Carlos Carrascoza, se llamaba Tom. Era un perro justamente de esa raza, de Rottweiler. Y le había pedido rescate. Y, según declaró el testigo Florindo Cometo, durante los días anteriores al homicidio de María Marta, a los meses anteriores, Pachelo le dejó su cuidado justamente a un perro de esas características o similares a las de la mascota de María Marta García Belsunce y Carrascoza. Mirá, está comprobado eso. Según Cometo, sí, pero Pachelo negó haberle dejado un perro de esa raza a este hombre, a este testigo. Lo que pasa es que esto prueba que efectivamente María Marta García Belsunce y Pachelo se conocían, que hubo una discusión, aunque todo esto fue negado a la indagatoria de la última semana por Pachelo. ¿Qué piensan los fiscales? Que Pachelo, el 27 de octubre de 2002, ahora se van a cumplir 20 años, mató a María Marta en este contexto. Él, junto con Glenón, Norberto Glenón y José Ramón Alejandro Ortiz, según la acusación de la Fiscalía, se dedicaban a robar en las casas del country Carmel. Entre las 18 y 21. Según los fiscales, ese era el horario de confort para Pachelo y los vigiladores. Pero, ¿qué pasó el domingo 27 de octubre de 2002? María Marta regresó antes a su casa, porque a raíz de la lluvia tuvo que suspender el partido de tenis que estaba jugando con Viviana Pinelo. Entonces regresó antes, llamó a Beatriz Michelini, la masajista, y, según tres testigos, Pachelo, entre las 6 y 10 de la tarde aproximadamente, se cruzó con estos testigos que... Unos chicos son, ¿no? Eran chicos en ese momento, ¿no? Eran chicos en ese momento. Momentos antes habían visto, por otro camino que se cruzaba, a María Marta García del Sunce. Lo que creen es que, los fiscales, es que María Marta García del Sunce llegó a su casa y Pachelo llegó tras ella porque la había visto, porque sabía, además que, supuestamente, Gleon y Ortiz estaban robando la vivienda. Ah, pará, pará, esto es un dato, disculpame Gustavo, esto es un dato, o sea, no es que entró ella y lo encontró a Pachelo adentro, sino que Pachelo la vio a ella y se dio cuenta que iba a entrar y los iba a descubrir a sus cómplices. Así es. Entonces, según la reconstrucción o el hecho que hicieron los fiscales, Pachelo habría entrado detrás de María Marta y le pegó seis balazos con un revólver del Caribe del 32 que nunca fue encontrado. ¿Por qué se presume que es Pachelo? ¿Por qué presumen los fiscales que es Pachelo el autor del crimen y no los vigiladores? A ver. Porque nadie fuera del country vio a los vigiladores ese día, el 27 de octubre de 2002, con una ropa distinta a la que utilizaban cuando vieron, o cuando los vieron previo al homicidio de María Marta. A ver. Lenón y Ortiz llegaron aproximadamente a las seis de la tarde, se cambiaron, y todas las personas que los cruzaron lo vieron antes, en los momentos previos al homicidio de María Marta, con la misma ropa, y no estaba manchada con sangre. A María Marta la matan entre las seis y las siete de la tarde, para ser más preciso, entre las seis y cuarto y las seis treinta y cinco de la tarde. Entonces, si no fueron ni Ortiz ni Lenón, porque los vieron con la misma ropa y no estaban manchadas con sangre, y el único que cambió sus costumbres ese día fue Pachelo, porque según la empleada doméstica que trabajaba en su casa, Pachelo nunca se lavaba la ropa, y justo ese domingo, se la lavó él. Se supone, desde la fiscalía, que la lavó porque lo que quería hacer era borrar las manchas de sangre que habían quedado en su ropa, debido a la cercanía con la cual estaba en el momento en el que le disparó los seis balazos a María Marta. ¿Por qué digo seis balazos? Porque cinco lo encontraron en la cabeza de María Marta, en el cráneo de María Marta, y el sexto fue el proyectil que uno de las familias de María Marta confundió con el soporte de un estátis y lo tiró por el inodoro. Ah, el pituto. A ver, interesantísimo. Yo hablé con vos, Gustavo, hace un año y medio, más o menos un año, en este mismo programa, y me impactó, cuando seguí estos días el juicio a Pachelo, me impactó mucho todo lo que vos decías y que se fue descubriendo. A ver, antes de ir a detalles que seguramente vos conocés muchísimo y que se habló esta semana de los momentos previos al asesinato, es interesante hablar sobre la frialdad que está mostrando Pachelo y el otro día se leyó sobre el testimonio de este dueño de la concesionaria que Pachelo lo estafó con una camioneta con 25 mil dólares y que, dijo, vi el propio demonio en los ojos de él, ¿no? Bueno, eso es coincidente con lo que sostenían los distintos vecinos de Carmel que habían pedido la expulsión de Pachelo. El cántico le tenía miedo por el tema de los robos y el temor propio que le tenía María Marta. Y este testigo al que vos te referís que se llama Mariano Maggi, bueno, fue... Por eso también Pachelo declaró la última semana después de que se presentó Maggi porque quería recutarlo. Claro. A ver, Pachelo tiene la posibilidad de hablar en cualquier momento del juicio. Se puede negar a responder preguntas. Y él habla para aclarar y dar más precisiones sobre las manifestaciones de aquellos testigos que van declarando. Entonces dijo, mire, Cometo nunca le di un perro como ese. Al testigo Maggi nunca le rompí los virus de la agencia de autos. Se la rompió otra persona. O sea, él va refutando. Claro. El testigo clave para Pachelo va a ser Molina Pico. ¿Por qué? Cuya compare... Cuya compare... solicitó el abogado Roberto Ríos que defiende a Pachelo. Molina Pico, recordemos, fue... Diego Molina Pico fue el primer fiscal del caso y que acusó y llevó a juicio a la familia y logró condena. Contra Carracol y contra la familia. Molina Pico Molina Pico lo hizo de buena fe. ¿Se equivocó o lo hizo adrede? Yo creo que se equivocó. Porque así quedó demostrado en los sucesivos fallos. No lo digo yo. Quedó demostrado en los sucesivos fallos de que fueron revocando todos y cada una de las condenas. Yo creo que te lo hizo totalmente por un error. Pero bueno, eso lo va a determinar a tratar de... Se va a determinar este juicio. Claro. Más allá que yo creo que no hay un ánimo... Hay un dato que quisiera que me cuentes. Perdón, perdón. Sí, seguí, seguí, por favor, Gustavo. No, te decía que más allá de que en este juicio se está sometiendo, se está juzgando a Pachelo, no creo que existe un ánimo entre los jueces de condenar a Pachelo por un hecho que ocurrió hace casi 20 años y cuando ya existen condenas previas, por más que después fueron revocadas. Tengamos en cuenta que... Bueno, de hecho está en prisión ahora mismo. De hecho está en prisión ahora mismo. Pachelo no está detenido. Ah, pensé que estaba detenido Pachelo. Perdón, perdón, me rectifico. Pachelo está detenido por los robos, pero no por el crimen de María Marta. Claro, claro, por los robos a las casas, sí, total, total. No está en prisión por el homicidio de María Marta como tampoco están detenidos los dos vigiladores. Entonces... ¿Y cuál es la razón por la cual él no está preso? Porque en su momento... Porque dijeron, bueno, que se debata todo en el juicio. Como él ya estaba preso por los robos, está claro que se iba a presentar a derecho y lo que yo veo como que no hay un ánimo para condenar a Pachelo es por el hecho de que no se los juzgue en conjunto por todos los robos. O sea, se juzga primero del homicidio de María Marta y después los robos. Y la idea de los fiscales era que se juzgue todo junto. Los robos y a Pachelo porque ellos sostienen que si se juzga a los robos junto con Pachelo se está probando un patrón de conducta que tenía. Claro. Y que llevó adelante a través del tiempo. O sea, el cual quedó demostrado en todas estas causas que como bien marcaba vos, Macu, lo llevaron a la prisión. Claro. Gustavo, ¿me haces un...? ¿Te puedo pedir un favor? Yo sé que estuviste esperando un poquito cuando en el principio de la nota. Tengo una tanda ahora y después te quiero hacer una pregunta. ¿Me podés esperar? ¿Cómo no? Y te quiero hacer esta pregunta para que sé que si te la digo sin que pienses me la vas a responder. pero hay un dato que se lo encontraron a la mañana siguiente del asesinato pero me lo contás después de la tanda y él dijo ¿saben quién la mató? ¿no? Eso también lo tienen los fiscales ¿verdad? Me la contestás en un segundo. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención Envía un WhatsApp ahora al 11 40 46 27 27 y asesórate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades Envía ya un WhatsApp al 11 40 46 27 27 Con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.sr.com ssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 11 79 24 ¿Se te pasó el plazo para solicitar los subsidios de gas y electricidad? Ahora podés hacerlo hasta el 31 de julio sin importar la terminación de tu DNI Inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios Segmentación energética La energía puesta en un país más justo Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Hay muchas fuentes Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar Osdepim La obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor A través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor Mirando al futuro desde 1951 Estamos conversando con Gustavo Carabajal periodista que trabaja en distintos lugares en distintos medios especialmente en el diario La Nación Le pregunté recién al día siguiente que mataron a María Marta García Belsunce Aparentemente se encontró Pachelo el presunto asesino de María Marta en una estación de servicio en un lugar cercano y dijo se sabe quién la mató cuando no se sabía todavía qué había ocurrido Gustavo ¿Estás en línea? En realidad el episodio fue así él va a uno de estos bares de una estación de servicio era un lunes creo que era no sé por qué motivo era feriado me parece y preguntó si sabían si se habían enterado del asesinato del crimen en el Carmel cuando hasta ese momento nadie hablaba de crimen sino de muerte eso fue exactamente el detalle que llamó la atención de los fiscales años después y que según los fiscales actuales Morín Apico no quiso tener en cuenta Tengo una pregunta súper personal profesional pero primero personal ¿Por qué hace un año y pico ya vos tenías algún grado de convencimiento de que Pachelo podía ser el autor del crimen? Porque había leído el expediente Fue el mismo que leyó Molina Apico supongo En parte sí en parte hay pruebas nuevas Molina Apico tuvo algún conocimiento de elementos esto lo dieron cuenta los los policías me acuerdo el comisario Becerra que declaró que era de la delegación de investigación la brigada de investigaciones de San Isidro y hubo algunos policías que le dijeron investiga Pachelo doctor y había había elementos contra Pachelo no todo el bagaje de pruebas que hay hoy Macu la verdad es esa pero un elemento había lo que pasa que ah pues cuáles son las pruebas que se sumaron entonces yo pensé que estaban todas desde el principio no no hubo pruebas nuevas como por ejemplo audios que se fueron encontrando a Pachelo le estaban escuchando el teléfono también había llamado cruces de llamados que se utilizaron los testimonios los testimonios fueron claros los testimonios de Cristiani uno de los de los de los chicos estos que vos te referías estuvo al principio pero pero hubo otras pruebas que se fueron se fueron produciendo durante todos estos años las escuchas estas de la madre tan macabras como decir tirate del balcón son son escuchas nuevas o ya las tenían para digamos para hacer armar una personalidad de Pachelo esos son más que escuchas son audios que se recuperaron del teléfono de Silvia Ryan pero yo me acuerdo del primer juicio haber escuchado el testimonio de Guillermo Sancoli que era el dueño de unos palos de golf que los vio ahí en en el Putin Green que está al costado de la costanera creo que era jurado y él va a a ese a ese Putin Green y ve en el en el negocio que tienen sus palos de golf y cuando le pregunta al encargado del negocio quien le había llevado esos palos de golf dijo se los había dado en consignación se los había vendido un muchacho se llamaba Nicolás Ryan Nicolás Ryan Pachelo era en realidad Nicolás Pachelo usando el apellido de su madre claro de su mamá eso yo recuerdo que estaba ya en el juicio contra Carrascosa ya estaba eso esa prueba lo de Cristiani también y los otros chicos también que lo habían visto estaba también desde la época esa el tema de por qué se había tirado la madre de Pachelo de que había un sella se arroja al vacío y se mata uno o dos días antes o la semana previa que tenía que declarar y después de haberse negado a decir lo que Pachelo le indicó en un punteo que le había hecho ¿y en cuánto juega esto de que el de que le dice al concesionario al dueño del concesionario si tuve los huevos para matar a mi papá mirá que no voy a hacer lo que te voy a hacer no, es la palabra de él contra la palabra no, ahí para mí no esa prueba no no, no acá lo que lo que hay una orfandad tremenda Macu es de prueba científica nunca se encontró ADN de Pachelo en la escena del crimen las pruebas que lo ubican son las mismas que lo ubicaban también a Carrascoza en el mismo en el lugar Carrascoza estaba en el country Carmeli también estaba Pachelo a ver son todas pruebas ninguna científica claro porque ahí es un dato interesante este Gustavo porque Pachelo ahí dice que estaba en un shopping comprando y sin embargo el horario lo dan como que estaba dentro del country ¿no? claro son los rebotes de las antenas telefónicas que lo iban siguiendo se siguieron activando a medida que Pachelo se alejaba de Carmela a cierta hora después hay una foto también de una cámara de seguridad que no es muy nítida que marca el momento en el cual se van en su auto creo que en Fiat Siena hay elementos pero no no hablamos de algo contundente son todas pruebas de testigos que son importantes pero acá va a depender de la voluntad o no de los jueces para condenarlo teniendo en cuenta que ya había un condenado por homicidio que era Carrascoza claro a ver con tu experiencia a vos te parece acabas de decir que los jueces van a tienen que decidirlo por supuesto pero con tu experiencia con este cúmulo de pruebas en contra de Pachelo ¿les alcanza como para como para a la justicia determinar que es el asesino? yo creo que sí hay que ver si ellos tienen el ánimo o no de condenar después de 20 años claro echando por tierra un fallo judicial que habían dictado dos tribunales donde tienen muchos colegas claro exactamente tengo una pregunta sé que la casa donde se produjo el asesinato se la quedó un abogado se la compró no sé es el abogado Gustavo Getchen es el mismo es el abogado que está representando a Carrascoza en como querellante o particular identificado en el juicio la tiene él a ver si perdón la tiene él se la quedó él como parte de pago de honorarios ah se la quedó pero vive entiendo que vive o no él vive sí 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 ¿cómo lo toma la psicología eso? ¿se puede entenderlo de alguna forma? más allá que si se la toma como forma de pago está bien pero después vivir ahí que él él que era el defensor ¿de quién dijiste? es el actual abogado de Carrascoza en el juicio contra Pachelo porque Carrascoza se presentó como particular significado o querellante a mí me llamó la atención eso no sé por ahí capaz que es algo que no debería llamarme la atención pero sin embargo me pareció como uy el abogado que se queda con la casa de la persona que bueno pensé que lo había defendido ahora me estás diciendo a ver yo no quiero a los fantasmas en una época así creía ahora no pero es la escena de un crimen y que dentro del convencimiento de Hechen que es este abogado fue cometido en el contexto de un robo y él está tratando de que se haga justicia por ese hecho claro no me pareció me pareció muy curioso y con respecto a la familia de 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 María Marta García Belsunce ¿cuál sería el porque digamos si fueran inocentes que aparentemente lo está bueno ayer miraba viste que ahora está en hay una una serie sobre sobre María Marta García Belsunce le preguntaron a Jorge Marral y él dijo para mí Carrascoza es es este es inocente ¿lo leíste eso? no 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 leí ni ni pienso mirar la serie a ver mirá 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 qué punta interesante ¿por qué? porque ya vi tanto el caso que no voy a descubrir nada o sea a mí la serie no me va a mostrar nada nuevo no porque yo sepa todo pero la verdad que no me cuesta ver este en ficción algo que que yo tuve la oportunidad de de asimilar por mi mi sentido y por mi trabajo digamos ¿no? claro claro pero me me cuesta me cuestan porque creo que ninguna ficción puede superar lo que yo vi y leí teniendo en cuenta y con lo que hablé con todos estos años digamos no es porque me la sepa no es una cuestión este por favor alguno me puede tomar como este sí como peyorativo con ellos sí sí pero no la verdad que no está bueno para que se sepa y se conozca el caso bien o con una a ver tanto el documental como la serie tiene una mirada sesgada y particular y subjetiva que le da a aquellos que hacen los guiones entonces yo tengo mi propio punto de vista y por eso no 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 supera lo que lo que lo que pude aprender lo que este incorporé a partir de la lectura del expediente de hablar con los protagonistas y de haber ido durante cinco meses dos veces por semana al juicio donde terminaron condenado Carrajoz y después al juicio que terminaron condenando a la familia y después de haber este ocupado varias semanas leyendo leyendo la causa claro totalmente bueno habrá que esperar entonces cuál es el resultado de este juicio de este nuevo juicio a Pachelo y te quiero hacer una pregunta de saco de acá en qué estás cuáles son los casos estamos hablando con Gustavo Carvajal especialista en temas policiales cuáles son los casos de los últimos años y si querés del último año y medio que te han llamado la atención de la criminología argentina no a mí ya a mí lo que más me conmode son los casos cuando hay chicos ¿no? Guadalupe Lucero en San Luis ya pasó un año y más de un año no se sabe qué pasó qué ocurrió con ella después todo lo que tiene que ver con la inseguridad no entiendo o mejor dicho sí entiendo pero no concibo que el gobierno no esté haciendo nada y especialmente cómo le están dando la espalda a Rosario Rosario ya acumula ha superado en lo que va del año los 160 homicidios y nadie está haciendo nada para frenar el tema de que todavía no se haya sabido a ciencia cierta quién vendió la cocaína la cocaína envenenada por más que hay gente procesada en puerta 8 y murieron 23 personas 24 personas ya nadie habla de eso la verdad que me tocó estar en ese caso muy impactante ¿no? y me preocupa mucho ver cómo la violencia está avanzando y nadie está haciendo nada ni siquiera para frenarlo está bien hay otras cosas pero acá se nos está yendo la vida en el caso de los rosarinos la gente que vive en esa ciudad que es tan linda se está ensangrando y acá el gobierno nacional se había prometido gendarme se había no nada bueno de hecho hubo una reunión de no sé si no la corte suprema o miembros de la corte suprema que estuvieron ahí ahora tres meses sí pero el Poder Judicial llega después o sea a ver el Poder Judicial interviene en las investigaciones en narcotráfico pero ya cuando están empezadas y se desbaratan acá la auxiliar de la justicia en la policía la justicia llega cuando matan a alguien acá lo que hace falta es una decisión política para terminar con todo esto y no la están viendo y te digo yo voy a Rosario desde el año 2003 después volví claro 2012 también 2012 2011 2013 y nadie eso nada al principio el gobierno socialista decía no la mayoría de los homicidios son todos ajustes de cuenta hay eso este es un hecho para relativizar la cantidad de asesinatos que hay te digo en 2012 2013 cuando fue el año más sangriento de la historia de Rosario antes de este que estamos viviendo impresionante este es el el año más sangriento que tiene Rosario en su historia entonces y lo de Rosario se está espejando acá en el Gran Buenos Aires vos hay zona de Gran Buenos Aires yo estuve recorriendo la matanza de noche y no tenés no tenés un móvil la gente hay vecinos que no no saben lo que es un móvil policial pasando por la puerta de su casa están abandonados a a su suerte eso es lo que a mí me está impactando mucho hoy antes de terminar de hablar estamos hablando con Gustavo Carvajal y como empecé pero enseguida te hice una pregunta de otra naturaleza sé que sos hincha de independiente y que qué punto de vista tenés con la situación de independiente Gustavo eso es triste yo tengo 56 años y viví en la mejor época de independiente y vi a los mejores equipos independientes jugar pero aparte de eso independiente era un modelo de institución que no contraía deudas que uno de los primeros clubes de la Argentina después de River o contemporáneo River en tener un colegio secundario colegio primario cremipante era una institución modelo y ver cómo está hoy y cómo fue la decadencia que empezó con Ducatan Sailor con Comparada con Cantero con Los Moyano es es muy triste y muy preocupante también por la violencia que genera todo esto la Barra Brava que maneja que está en constante lucha de poder cómo se manejó el tema de la Barra Brava fue denunciado esto en 2017 se hicieron allanamiento de la atención estamos 5 años todavía no hay no condenaron a quien aparece involucrado en la causa que es Pablo Moyano claro no es que no lo condenaron no se hizo el juicio a pesar de que está cuando lo atacaron al técnico ¿cómo era el nombre del técnico? el técnico de Ariel Holland pero Ariel Holland Ariel Holland pero yo votó una investigación con Pablo Alejandro Álvarez donde se determinó a partir del testimonio de Álvarez como arrepentido o como imputado colaborador esa es la figura jurídica la figura procesal y que lo ponía a Pablo Moyano como jefe de una asociación ilícita sí, sí, sí claro y que se había armado para sacar del poder a Cantero claro ¿cómo era Álvarez? ¿cómo se llama el apellido del sobrenome de Álvarez? Pablo Alejandro Álvarez 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 Sí, Bebote entonces esa gente que estaba ganando independiente hoy que impidió que se hicieran elecciones que tuvo una yo no voy a decir que tuvo una buena primera gestión pero porque se llegó al poder de manera ilegal y con todos estos vicios y utilizando la barra brava no es algo que esté afirmando yo Macu lo dijo Pablo Alejandro Álvarez Bebote claro entonces ellos son personas que están al frente de Independiente de manera ilegal porque hicieron todo un armado con la barra brava para llegar a a la presidencia independiente claro Gustavo te agradezco la atención te pido disculpas por la por la tardanza para tomar la nota al principio y te felicito por tu trabajo como siempre muchas gracias un abrazo grande adiós Gustavo Carvajal especialista en temas policiales hablando con nosotros tenemos comerciales y venimos todavía nos falta una una nota muy interesante que va a ser la de José Luis Mastelone y Adrián SAC nos están faltando dos notas así que vamos con comerciales a ver a quien podemos encontrar de los dos invitados que tenemos descarga gratis de tu celular la aplicación y cometas podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vago Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vago Más Más Voz impulsamos el desarrollo del país DESA energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR mirando al futuro desde 1951 Bueno, ya estamos en línea vamos a entrar en la última media hora de programa con y lo tengo en línea Adrián Sack periodista versátil muy inteligente ha andado por todo el mundo viene le encanta venir a Buenos Aires vive en los Estados Unidos es corresponsal de A24 fue corresponsal de de la nación en Europa y lo tengo en línea es un amigo amante de el Batman Club Adrián ¿Cómo te va? Soy Macu ¿Qué decís? Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes versátil versátil me dicen en casa también por una cierta tendencia la verborragia pero no ahora me voy a poner algo así como no sé alguna academia de espiritismo porque yo cuando llegué aquí el día que llegué renunció Martín Guzmán claro y ahora ahora lo tenemos a masa de ministro de superministro ¿no? Así es sí yo tengo alguna cierta relación con estos acontecimientos políticos profundos porque claro toda mi estadía fue la fue ministra Silvina Bataki y me pasó lo mismo cuando me casé cuando me casé me casé durante la presidencia Rodríguez Sá que duró una semana así que no sé tengo alguna vinculación entre la trascendencia mis visitas y bueno me ha pasado también que fui a Miami y se murió Fidel Castro por ejemplo justo que estaba ahí bueno no sí hay algo bueno qué interesante esto que decís porque por ejemplo Castro Nelson el doctor Nelson Castro se hizo muy famoso y aparte mucha gente lo conoció a partir de ahí cuando las torres gemelas porque él estaba justamente en Nueva York claro exactamente así que debe haber alguna correlación entre el sentido de la oportunidad o por lo menos las ganas de contar las cosas porque justo justo coincidió mi estadía a ver se cortó ahí para mí se cortó para mí lo tenemos no ay qué pena bueno estamos hablando con Adrián Sack desde Estados Unidos Adrián Sack es corresponsal periodista corresponsal de A24 ahora lo fue de La Nación le iba a preguntar un poquito íbamos a empezar a hablar sobre periodismo y quería hablar con él díganme Gonza si se cortó esta comunicación o se me cortó a mí por favor no no se cortó claramente se cortó fue de la nada porque no tuvo ninguna falla en el momento pero bueno ya lo estamos tratando de retomar con Javier así son las comunicaciones en el mundo y en particular en la Argentina bueno una semana movida con masa superministro ya de de la Argentina Batakis afuera o sea hay todo un gran cambio en la Argentina a partir de ahora y bueno vamos a ver cómo le va hoy escribí un tweet que después después lo borré porque tenía una palabra que estaba viste que no te permite hacer corrección cuando vos escribís algo en en Instagram por ejemplo en el feed y si querés agregar algo querés corregir algo lo podés hacer en el Twitter no lo podés hacer y una palabra que me salió con una letra que estaba mal era una C en vez de una S una cosa así me di cuenta después y lo borré pero lo que digo es llega como superministro a lo Lavagna a lo Kirchner si querés y bueno ahora va a ver este vamos a a ver ahora cómo masa que va a manejar economía producción y agricultura cómo se va a mover en lo que viene si es un masa perdedor perdemos todos especialmente el gobierno que ya perdió y si es un masa ganador vamos a ver cómo Cristina y sus aliados se relacionan políticamente con un masa ganador ¿no? Sí claramente me parece que ya lo recuperamos Adrián ¿cómo estás? ¿estás ahí? ¿me escuchás de nuevo? Acá estoy recuperado porque bueno las telecomunicaciones no dejan de ser las de nuestro bendito país me escuché iba a hablar sobre periodismo pero te hago esta pregunta sobre un análisis de un tuit que hoy escribí y que después tuve que borrar pero que es el siguiente o sea masa entra como superministro como en aquel momento fue Lavagna y Néstor Kirchner digamos con apoyo ahora el gobierno no le queda otra yo creo que es el último voto del Titanic es decir para mí esta es mi opinión ahora te quiero te quiero preguntar a vos pero digamos ¿qué pasaría si masa fracasa nos lleva a todos al fondo? ya el gobierno está en el fondo ahora ¿qué pasaría si masa logra mejorar la situación? ¿cuál sería la relación política con Cristina con un masa ganador? ¿cómo lo ves a eso? ¿cómo lo veo yo? bueno lo que sucede acá es la famosa última carta el as bajo la manga si es que es realmente un as y hay un juego del todo por el todo a ver si hay un fortalecimiento político del frente de todos que parece justamente disuelto después de tantas fracturas pero ¿qué pasa? del otro lado de la oposición tampoco hay un liderazgo claro si vos preguntás ¿qué alternativa tenemos en la oposición? y no hay unanimidad hay opiniones diversas pero tampoco está del todo formado parece otra vez una jugada de Cristina como cuando lo nombra a Alberto candidato justamente y ella se pone segunda ¿no? es por lo menos tiene para mí tiene ese sello para mí es una jugada política al ciento por ciento es un invento digamos porque estamos poniendo a alguien que no es netamente economista o sea a ver si entiendo bien sería como una jugada para digamos como una jugada para que dé un paso en falso masa si fuera así damos un paso en falso como la argentina ¿no? no a ver yo creo que se la jugó también aprovechando lo que te digo la confusión que hay de la oposición también que tiene todas las oportunidades para sacar provecho de esta situación y no la aprovecha a mí me hace acordar al 2011 ¿te acordás? 2011 que no fue un buen año para la Argentina y sin embargo Cristina ganó con el 54 por ciento de los votos ¿y quién estaba? había enviudado recién había enviudado recién le ayudó eso ¿te acordás? había enviudado recién pero el candidato opositor era Hermes Wiener o sea desaparecido pero que sacó un 16 por ciento de los votos pues no no existía no tenía ese perfil de candidato con medición nacional que es necesario para poder destronar a un gobierno incluso un pésimo gobierno con todos los indicadores de la economía mal como en ese momento estaba y ahora también ahora estamos en una situación mucho peor sin lugar a duda ¿no? nos hace acordar yo a ver para lo más memorioso en la época en que yo miraba el Batman Club que estábamos cada uno en el lado supuesto pero con el mismo programa me acuerdo que habían nombrado ¿te acordás a Juan Carlos Pulise? aquel célebre político el alcalde lo habían nombrado como ministro de economía en su momento que no era una te vas a referir te vas a referir a la frase de Pulise probablemente la más famosa exactamente le salí con el corazón y me respondieron con el bolsillo bueno pero lo que pasa claro te acordás que también estuvo Jesús Rodríguez me acuerdo en ese momento en el 89 era la época del Batman Club por eso te digo me acuerdo perfecto que eran figuras justamente para tratar de buscar acuerdos políticos o buscar figuras respetables o respetadas o por lo menos si no respetadas con un capital político muy fuerte fíjate que el caso de Sergio Massa viene como presidente de la Cámara de Diputados está acostumbrado a dialogar y a tratar de consensuar con todos y de frente de todos también es esa figura entonces es como una figura de unidad para apelar a la última carta de fortaleza si es que hay algunas cartas de fortaleza que podemos llegar a tener que no se nos ocurre todos pensamos y quién va a ser el próximo presidente y no está claro en ningún lado está claro entonces aprovechando eso puede ser una jugada importante vamos a ver qué pasa después ah interesante no bueno está bien pero desde este punto de vista fijate vos si fuera un Massa ganador fuera un Massa que se impone también opino como vos Massa no es economista y va de ministro de economía así es la Argentina bueno no importa después veremos cuáles son los resultados pero lo que digo si es un Massa ganador cómo se y un Massa ganador entonces sería un candidato firme a ser presidente en 2023 ¿cuál sería la relación de amistad política con el kirchnerismo o con el cristinismo cómo lo ves a eso? y por ahora fíjate que no hay una condena al menos hasta ahora y con todos estos movimientos previos que hubo a su designación no hay una condena por parte del kirchnerismo de Máximo Kirchner de la cámpora del núcleo duro de los que quieren reformar la constitución de los que atacan el poder judicial permanentemente no hay una condena de ellos como si lo había contra Guzmán por ejemplo puede ser por eso te digo por eso te digo que para no, no todo lo contrario debe estar impulsado también por ellos en la llegada de Máximo Kirchner acompañado por lo menos claro, claro, claro pero a ver lo que pasa con el con el camporismo justamente es que únicamente apoyan a su figura siempre o a los que representan lo que ellos piensan los que quieren reformar son un núcleo muy duro muy cerrado por eso Máximo Kirchner no pertenece a ese núcleo duro ni cerrado sino fue alguien fue una figura necesaria para poder llegar al poder digamos ¿no? en su momento porque aportó un 17% de votos aproximadamente en 2019 y él fue un pactista ¿no? ¿te acordás que al principio estaba con Macri y después pasó a estar con apoyando formando el frente de todos y ahora es una figura que está ahí que tiene como te digo su capital político y que tiende a ser inclusivo por ese lado porque está acostumbrado a pactar con todos entonces teniendo en cuenta eso para mí la jugada es que se están buscando un candidato también ¿no? Alberto Fernández sabemos que es realmente imposible que pueda ser reelecto y Cristina tiene un gran rechazo de amplios sectores de la población que no quieren saber nada con ella pero Massa si Massa llega a andar en este año que tiene teniendo en cuenta que la oposición no tiene nada para darse ningún lujo tiene chances o sea es una jugada de este tipo yo lo veo como una jugada Ah, entiendo entiendo o sea que vos lo que ves suponete una próxima elección sería Massa-Cristina como en caso que le vaya bien a Massa Claro sí, sí, sí Massa por ahí no tan cerca de Cristina no está midiendo bien Cristina por ningún lado pero Massa al frente seguro como candidato No, no pero digo puesto por digamos con el apoyo de Cristina puesto como presidente casi como lo hizo con Alberto lo que pasa es que si sale fortalecido de esta situación Massa va a ser más difícil manejarlo ¿no? Sí, sí sin lugar a dudas pero por lo menos sería que no volvería que no pueda volver juntos por el cambio y jugar por ahí no con un apoyo tan explícito como fue en el caso de Alberto Fernández que fue ella se puso como vicepresidenta sino por lo menos con el dejar hacer ¿no? Bueno, lo dejamos hacer si le sale bien nos pegamos si le sale mal después le haremos rendir cuenta ¿no? Interesante interesante punto de vista interesante punto de vista es la visión de este señor que trae turbulencias acá a mí mismo cuando cuando hacemos estos viajes también Biden le agarró COVID al mismo tiempo que a mí ¿estuviste con COVID? no sabía no sabía sí, sí me recuperé fue un COVID Batakis fue muy cortito me duró dos días pero te sentiste mal ¿cómo te sentiste? no, no la verdad solo tuve congestión no tuve fiebres no tuve síntomas yo por las dudas me hice un test y me dio negativo entonces me hice otro test más positivo quiero decir me volvió a dar y después a los dos días ya no lo tuve más ya me hice dos test más y los dos dieron negativo ¿y de quién te contagiaste? ¿vos supiste eso? y en Mariloche en Mariloche mucha gente la verdad que tengo que decirlo es que suena horrible aparezco no soy Susana Jiménez ni mucho menos pero iba por Mariloche mucha gente me saludaba me sorprendió claro, obvio y ahí hubo muchos abrazos pero tu convalescencia la pasaste en Argentina entonces bueno, sí después de volver de Mariloche es cuando tuve estos síntomas de congestión y sí fueron cinco días que es lo que dura el periodo de infecto contagioso ¿no? o sea, me duré exactamente eso y como estoy vacunado justamente se atenúa fuertemente la la persistencia del virus la vida del virus o sea, ahora estás en Estados Unidos no estás en Argentina no, no, no ahora estoy en la Argentina ahora estoy caminando por la avenida Beiró en este momento ah, mirá ah, mirá para hacer otro encuentro ya estoy como te dije ya estoy negativizado de COVID así que estoy tratando de salvar mi agenda y sí de todo el tiempo que tuve que estar guardado esos poquitos días no, ahora estoy me vuelvo el sábado vuelvo el sábado a la noche a Atlanta y ya el lunes estoy disponible para mi querida audiencia que me saludaba tanto Mariloche qué bueno lo que es la televisión permitime hacer una pequeña reflexión de esto que acabas de decir porque yo que hacía mucho tiempo que no hacía televisión hice esos dos meses casi dos meses y fue realmente me impresionó la cantidad de gente que volvió a conocerme ¿no? o en la calle o sea la fuerza de A24 realmente es muy importante pero en particular en particular A24 pero en general la televisión ¿no? que yo pensé que estaba más perimida con respecto a las redes pero no la televisión sigue teniendo esa fuerza ¿no? la televisión sigue teniendo el poder de la instantaneidad vos me decís bueno en Twitter también escribís y sale claro pero no es lo mismo no tiene la misma simultaneidad ni la misma llegada instantánea a mucha gente a mucha cantidad de gente y además tiene un contenido jerarquizado o sea la gente el contenido es selecto no es cualquier contenido es un contenido que tuvo que pasar por determinados filtros para poder llegar a que exista un programa y sí me llamó mucho la atención también la gran cantidad de gente del interior ¿no? que ahí en Bariloche me crucé con público que nunca había visto me hablaban de la pandemia de cómo los había acompañado cuando estaban encerrados todo esto pero la verdad es que sí a mí también me sorprende pero lo que es el vivo en la televisión sigue funcionando fuerte lo que murió en la televisión son los espacios de ficción que ahora los tenemos por streaming ¿no? con Netflix etcétera pero lo que es transmisión en vivo creo que ahí nos mantenemos fuertes todavía claro luego la última pregunta que tiene que ver con Biden que justamente hablaste recién de Biden con el COVID y demás ¿cuál es la situación política de Estados Unidos? porque Biden ya es una persona de edad ¿cómo viene? dirían algunos dicen que no no tendría la reelección ¿cuál es la situación política? ¿cómo la ves? mira no la va a tener la reelección casi seguro hay casi un 70% de gente de su propio partido según diversas encuestas que no lo quieren como candidato a la reelección es tradicional en los Estados Unidos como en muchas democracias avanzadas que el presidente opte siempre por un segundo mandato él dijo que quiere postularse pero tiene un 33% de aprobación y se ve eso en la calle los surtidores de la AFTA los precios tenemos la inflación más alta en 40 años allá en Estados Unidos y eso es muy 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 difícil de remontar yo creo que no que no tiene chances Biden que van a tratar de buscar otro candidato y también tenemos el mismo problema que acá en la Argentina faltan candidatos claros dentro del partido demócrata que es el partido de Biden el gobernante no tiene esa alternativa son muy extremistas o sea gente tan mayor de edad tan adulto mayor como él y por el otro lado está Trump que también al igual como te comentaba recién con Cristina tiene el apoyo ultra de alguna gente pero mucho rechazo en sectores grises de la sociedad que no son ni republicanos ni demócratas y después tenés algunos personajes un poco fuertes como el gobernador Ron DeSantis de Florida que también tiene chances de ser presidente en el 2024 pero bueno vamos a ver qué pasa pero digo Biden no reelecto no y la vicepresidenta qué papel está jugando ahora entonces está peor que él todavía fue el fiasco más grande de la historia reciente de los Estados Unidos porque había llegado con todas las ínfulas al ser la primera mujer la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de ser de un origen racial mixto esa mezcla de negra y asiática es mestiza es mestiza juega mucho eso en Estados Unidos parece es fuerte decirlo quizás pero allá es algo que lo naturalizan pero sin embargo no se hizo cargo de ninguna de sus funciones sobre todo el control de la inmigración o sea nunca fue a la frontera con México a viajar creo que 70 días tardó hizo una visita relámpago y como que se esperaba mucho más en muchas decisiones su personal le renunció sus asistentes permanentemente no la aguantan cuando hace discursos públicos hace ensalada de palabras le dicen directamente cosas muy coherentes y todos la tenían como una presidenta de repuesto en caso de que Biden de que un Biden ya no envejecido claro debe pasar algo que esa iba a ser la sucesora natural y no la que tiene peor 28% de aprobación en algunos casos está realmente para atrás es preocupante te digo porque estamos hablando más bajo es preocupante por las dos personas del poder están bajísimos en la apreciación popular sí, sí, sí absolutamente y de hecho de tanto en tanto salen reportes pero aparte en diarios o en medios oficialistas o sea cercanos al oficialismo a los demócratas donde hablan de los desmanejos que hay en la Casa Blanca que Biden parece aislado parece no estar al tanto de problemáticas importantes como fue recordemos hasta hace poco la derogación del fallo que rige el aborto el fallo de la Corte Suprema no tomó cartas en el asunto rápidamente tampoco con el control de armas demoró mucho una reforma muy tibia o sea lo ven justamente como un presidente envejecido y débil y eso y eso trae problemas Adrián te agradezco la atención de esta charla que estás retomando agenda así que te lo agradezco especialmente y nada como siempre mi admiración y mi y mi apreciación en todo lo que haces no por favor la admiración es mía y bueno aguante el Batman Club y que vos vengas muy pronto de nuevo a la tele estamos esperando todos Dios quiera Dios quiera ojalá que me llamen de nuevo me encantaría por supuesto Adriancito te mando un abrazo fuerte igualmente para vos chao gracias Adrián Sack un gran periodista un cuenta las noticias a mí me encanta la pasión que tiene lo admiro muchísimo me me da no sé qué decir esto pero él lo dijo recién él también tiene admiración por mí a mí me encanta eso porque que te admire alguien que vos admirás es es fundamental es espectacular así que yo yo lo vivo con mucha admiración a eso a esta amistad que tengo con Adrián así que bueno ahí está que vivió muchos años en 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 los Estados Unidos a ver si lo tenemos a José Luis Mastelone porque me están mandando una me está mandando Javi una una noticia o un mensajito pero no sé si está lo tengo a Mastelone ya está ya está para conversar con vos uy qué bueno qué bueno bueno ahí terminamos de hablar con Adrián Sack y ya nos vamos a Manzanares a hablar con José Luis Mastelone el dueño de 1888 uno de los grandes restaurantes de la zona de la zona cercana a Pilar ¿no? qué haces José Luis cómo andás soy Macu Macu cómo va buenas tardes todo bien buenas tardes un gusto un gusto hablar con vos cómo andás José bien muy bien gracias por el llamado con bastante frío hoy se fue un poco de humedad y bastante frío bueno gracias por el llamado es más o menos porque nosotros ahí en esa esquina que vos tenés ese restaurante tan lindo y que tu hijo tiene esa pastelería es una de la una casa histórica para la zona de Manzanares ¿no? sí estamos en la primer casa de Manzanares ¿no? típica casona frente a la estación del Fernando Carril esta casa es de 1902 así que uy la historia que debe tener ¿qué nos podés contar de ese lugar? no ahí está una una de las una de las atracciones es que está hay una palmera que también tiene más de 100 años y era donde los los carruajes llegaban a Luján o sea hay una de la entrada de Manzanares digamos saliendo de la autopista otra donde está el restaurante y otra más adelante donde iban siguiendo los carruajes la palmera para para hacer el camino como los los reyes de las estrellas los carruajes de acá los tamberos seguían la la palmera que impresionante bueno y cuánto hace que estás instalado ahí y contanos un poquito en estos minutos que tenemos cómo está el restaurante qué estás dando de comer cómo está el menú y cómo está este año que es un año durísimo para todo el mundo pero en tu restaurante que siempre por lo menos los fines de semana cuando he ido yo siempre estás a full de hecho bueno el 24 de agosto ya cumplimos 15 años en el restaurante el restaurante está muy bien realmente la clientela nos ha en los dos años de malos que tuvimos en cuarentena no ha apoyado mucho y el restaurante está muy bien la carta siempre siempre perdón perdón no te pregunté nunca pero qué hiciste en pandemia hacían hacían ustedes envíos a domicilio seguiste con esa actividad no si hacíamos eso enviado a domicilio con la cocina con nuestra cocina que hacíamos envasado al vacío entonces eso nos permitió entregar y tener muy buen despacho muy buena venta en cuarentena ahora no podemos seguir haciendo realmente porque tenemos tanta tanta demanda de servicio en el restaurante que bueno no 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 tenemos tiempo físico de de atenderlo como como queremos nosotros y volviendo a la pregunta volviendo a la pregunta anterior tuya bueno como el restaurante al chef un restaurante de campo no servimos este menú de campo siempre nuestras especialidades son mariscos y pescados como siempre y nuestras pastas caseras pero estamos muy bien si el restaurante está muy bien yo creo que la gastronomía en el pilar está muy bien seguimos con el veranito post pandemia y está muy bien bueno nuestro nuestro restaurante está realmente con la capacidad colmada no está muy bien que bueno una de las de las particularidades que tiene tu lugar como muchos otros hiciste bien recién en resaltar que toda la zona tiene una buena gastronomía pero y que está bien está funcionando bien vos tenés una cava o un no sé no sé si llamarle una cava pero es un lugar en donde tenés una cantidad de vinos increíbles y que se puede comer ahí contanos un poco de ese de ese espacio que tenés bueno nuestra cava bueno de hecho nosotros cuando empezamos hace 15 años teníamos desde la casona teníamos solamente dos habitaciones que daban a la a la calle y después a a a a a medida que fue pasando el tiempo fuimos incorporando los otros comercios que estaban en la casona se fueron yendo y bueno y ya la tomamos todas nosotros y en una de las habitaciones bueno como bien dijimos la pastelería nuestra pastelería y en dos habitaciones hicimos nuestra cava donde tenemos casi 400 etiquetas y casi 5.000 botesas en stock y y si hay lugar para nosotros la la ofrecemos para hasta 20 20 comensales que es un una experiencia única almorzar o cenar en la cava donde está atendido por nuestros nuestros camaleos mozos este con una tendencia ya de 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 sommelier y aparte tenemos nuestro sommelier donde claro y aparte hacemos también degustaciones presentaciones y y se usa muchísimo esa cava no cuáles son las si cuáles son las botellas tenés 5.000 5.000 botellas cuáles son las exclusivas que tenés ahí tenés te recordás algunas de esas botellas incunables de vino que tenés ahí en ese lugar si tengo algunas perlitas tengo un la violeta de 2009 que eso ya no hay más eso es una perlita que que la violeta fue en la primera etiqueta donde un sommelier un perdón un enólogo argentino ganó tuvo 100 puntos Parker bueno ahora ese vino que es del grupo creo de los 7 de Monteviejo se está haciendo acá bueno nosotros venimos en 2009 a Monteviejo Marcelo Peleritti está por ahí claro Marcelo Peleritti fue el primer enólogo que tuvo 100 puntos Parker fuera del país con un vino con un vino hecho en Francia ah bueno para recordemos que Marcelo Peleritti estuvo el año pasado en Interbrandt cuando hicimos la reunión que colaboré con Interbrandt y con Máximo Reynoso te acordás si y Felipe Stahiti y Felipe Stahiti claro gran músico y gran gran exquisito del vino también ¿no? si esa noche fue de hecho ya que me trajiste a ese recuerdo cuando siempre y no te digo siempre pero muy seguido pongo los videos de Felipe cantando acompañándolo Marcelo y me hace realmente me hace muy bien mirar ese recuerdo ese día esa noche donde bueno tuvimos la suerte de que nos eligieran para que para acompañar a sus vinos para hacer la comida pero entonces me hace muy bien mirar eso y siempre lo tengo cuando no conocen el restaurante o viene alguna vez una de mis cartas de presentación o de qué sé yo como de cucarga mostrar ese video totalmente y para nosotros fue un placer que estuvieras ahí cocinando fue una noche fantástica fantástica con toda la gente de la empresa y bueno y vos haciendo cosas ricas ¿no? ahora contame los tres mejores platos ya después esta creo que va a ser mi última pregunta pero contame lo que no te podés perder en 1888 del menú que tenés ahora José Luis Nuestros bueno nuestras pastas son todas caseras hichas a mano uno a uno artesanal nuestro raviol relleno con corazón de acaucil está muy bien qué rico nuestros langostinos envueltos en un cordón de hilo de papa en un cordón de papa ese está muy bien ese plato hace pie lo tengo desde que abrí el restaurante 15 años y nunca lo pude remover porque cada vez que quise sacarlo me volvieron loco pidiéndomelo así que ese plato es el que resiste a los 15 años del restaurante ¿cuál es? ¿cuál es? repetilo por favor los langostinos envueltos en hilo de papa se hace un cordón de papa un cordón de papa se envuelve el langostino y se hace frito ese es un es un clásico que se vende muchísimo y no resistió todos los embates y siempre salió ¿es un plato principal ese José Luis? no es una entrada es una entrada es una entrada qué rico nuestra pesca blanca con 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 nuestra salsa que nosotros decimos salsa mediterránea es una salsa de tomate con casea aceitunas griegas y este y alcaparrones ese plato también está está muy bien ese plato no hace mucho que lo tengo ahora tres años pero está muy bien está muy bien esos son los tres platos que hay que probar y nuestro y nuestra y después nuestra crema brulee que realmente sí la comí qué rica es qué rica es bueno ahí estamos con eso con eso no hay que dejarla probar quiénes son tus tus clientes tenés clientes que vienen siempre como cómo es la clientela que se armó en 1888 no el restaurante sí de de todos lados digamos pero del corredor norte del grano hasta de todo ese corredor norte viene muchísima gente muchísima gente de muchos clientes y después toda la zona de acá de Manzanat de Pilar de Manzanares pero hay clientes la casona tiene la casona tiene una energía muy positiva donde los mismos clientes que lo dicen que venir al restaurante lo hacen sentir muy bien la energía que tiene esa casona así que ya muchos clientes son amigos de tantos años y este y la gente viene hasta Manzanat estamos 6 kilómetros de distancia de la autopista Manzanat está muy tranquilo en seguridad o inseguridad como lo llamemos recontra tranquilo la gente viene sin problema a la noche se va a 2 3 de la mañana mirá que bueno mirá que bueno José Luis se nos termina el tiempo me encanta hablar con vos me encanta ir a 1888 tenés un lugar divino sos muy agradable y cocinas riquísimo así que te felicito te mando un abrazo espero verte pronto cuando gustes te esperamos por acá siempre te digo que te estoy esperando que vengas a hablar a charlar también vos es muy agradable y bueno y y fue un gusto conocerte ya hace unos años y y el agradecimiento de siempre de tenerme presente para para tus notas para tus tus saludos y y todo esto así que abrazo enorme y gracias saludos ahí en casa y un abrazo grande y gracias por estas palabras un abrazo José Luis José Luis Mastelone el titular y chef de 1888 un lugar riquísimo ahí en en Manzanares nos vamos gracias a Javier Martínez en la operación técnica los saludo a Gonza que está del otro lado y que está en todos los detalles con la producción del programa gracias Gonza gracias a vos Macu buen fin de buen fin de gracias a la gente de Comedios ahí estuvimos haciendo nuestro programa en el día de hoy a Javier Martínez reitero el agradecimiento por su excelente trabajo como siempre y a la gente de la radio de la dirección de la radio muchísimas gracias nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas aquí en Ecomedios muchas gracias chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios si 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 Si